¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, los gemelos! ¡Los gemelos! ¡Los gemelos del sub! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy malo, muy malo, muy malo. Ni con esto se arregla. Ni con esto. Claro, madre. Se gobierna ahí Rivera. Y esta es la Rioja al lado. Terminó. Esto de... Tumbón. Lo voy a poner entero. Lo vas a poner entero. Todas. Huele, huele. Es que ni se arregla ni el olor. Huele, huele. Huele, huele. Dice que va a poner el vídeo entero. Luego no sube ni un reportaje. Sí, sí, a los cuatro meses. Incluso aún quedan del año pasado. De mayo. Huele, huele. 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 ¡Muy guapo! Estamos en el núcleo de personas, no en el núcleo convectivo. Núcleos convectivos hace bastantes semanas, meses, que no vemos. Hace dos meses, dos semanas, no vemos otra vez. Estamos planeando la conferencia de mañana. Sí, sí, son las doce y media noche. Queridos amigos del planeta Tierra. ¡Cuándo llego viernes! ¡Qué dejen, tío! ¡Paparazzi! O林 de Oroo. ¡Muy guapo! ¡No cominyitas un poco! ¡Ah! ¡Déjame! 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 No, tío, de cara no, tío, era un grupo. Es que nos están sacando de aquí hasta las legañas de la primera hora de la mañana. Es un vídeo. Ahora, cuando se mantienen, ahora se lo rompon. Ahora, cuando se mantienen, ahora se lo rompon. Una vez se genera, se va a tener que desplazarse. ¿Hacia dónde? Generalmente se desplazan hacia el oeste. Entonces, las ondas se desplazan hacia el oeste, es decir, de forma retrógrada. ¿Vale? Respecto al flujo, al viento que hay en la altura. Al viento predominante en la altura. ¿Vale? Y esta velocidad que tienen las ondas, después de la longitud de onda que tengan y de la velocidad del flujo. ¿Vale? Del viento a 500 hectopascales se suele utilizar. Entonces, esta es la única fórmula que hay en toda la presentación. Y es lo que quiere decir que tenemos la velocidad a la que se desplaza una onda planetaria. Depende de dos términos. Uno, este de aquí, que es el viento medio, el flujo zonal medio. ¿Vale? Este es el viento que se desplaza medio. En ese momento, que se entre más mar adentro, más posibilidades desde que la ola empiece a formarse más lejos. Efectivamente. Eso es lo que pasa es que si es demasiado grande, la ola se levanta y si todavía le queda mucha plataforma, es decir, zona de baja profundidad, la ola igual puede deshacerse y se vuelve a levantar. Por lo tanto, también va perdiendo energía. Y aquí, volvemos a ver, en esta zona, vuelvo a poner la misma imagen, ¿por qué no vemos las olas? Porque la profundidad no es lo suficientemente baja como para hacer que las crestas se levanten. En cambio, a partir de este mundo, la profundidad submarina ya es suficiente como para que el tren de ondas roce la superficie del océano en la parte inferior. En esta semana santa no ha habido ni un solo problema con las previsiones. Ha sido acertadísima. Además hubo dos momentos, dos vertientes en la semana santa, una de sol en el levante, otra con lluvias, que fue perfecto. Y aún así, intentaba justificar que los hoteleros habían perdido muchísimo dinero por las anulaciones que le ha ido a la gente. Entonces, la crítica siempre basta, siempre. Sea justo o injusto. Y ya sé, todos los que estáis aquí lo sabéis, que una cosa es cuando nosotros en la semana santa nos piden la previsión 15 días antes. La semana santa, como ya empieza el lunes, el lunes anterior ya te están pidiendo la previsión. Madre que en ferias. Sí, pero bueno, pero en serio, en serio, en seriedad, aparte de la semana santa completa, de lunes a domingo, te la están pidiendo el lunes anterior. ¿Vale? Y claro, todos lo sabéis, si se puede hacer un apunte. ¿Cuánta gente actualiza la previsión? Ya lo sabéis vosotros también, muy poca. Y se quedan, pues a lo mejor, con una previsión de hace 5 días. Y eso también genera luego críticas que son injustas. ¿Problema? Pues que en esos momentos no hay ningún organismo en España que nos defienda. No hay ningún organismo en España que nos defienda. Muchas gracias por venir a todos. Es un gran esfuerzo en este tipo de historia. Los que han venido muy lejos. Y nada, espero veros pronto de nuevo y espero que nos juntemos otra vez. ¿No habrá quedado como así? Sí, bien, bravo. Un aplauso. Muy bien. Arriba por Adrián. Principal organizador de este evento, ¿no? Sí, sí. Yo ya lo tengo acabado, pero bueno. Al centro. A mí se me ha acabado, pero bueno. Salud. Salud. Lo que quedaba. No tengo. No, déjame. No, déjame. No, déjame. No, déjame. Ve, 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 ve. Y pensás que vamos a ver. Ah, bueno, hoy no... es mañana. ¿Es que mañana? Hay un partido. ¡No! Se ha alejado. Espera, espera, que me voy a poner aquí. Que me voy a poner aquí, porque estaba... Aquí, mira. Nada. No sé por qué. No sé por qué se juntaban los caballos. No sé por qué se juntaban los caballos. No sé por qué se juntaban los caballos. ¡Cómo mea! Está meando. Ya. Ya he terminado de mear. No sé por qué se juntaban los caballos. Estamos rodeados de caballos. Mira cómo lo hizo este. Si. ¡Alrás! y Gracias. Gracias. Y que tal estáis? Ya más. No tengo nada más que declarar, Estoy mareado, me ha pasado futecelula, dos tornados y cuatro F5, RCD, era 5-4-100 de terminado. El reportaje se lo hemos pasado a Lugas, que en medio día lo tiene terminado. Y lo colgará de aquí dos años. Dos años para reportar. Además, es que tenía una cosa que... Pablo, tengo una palabra. Atenga la llama y dice que está que arde. Es verdad. Bueno, Lleto, ¿qué pasa? Oye, ¿qué estás con Pablo? Te he contado. No, 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 no. Aquí estamos en Segovia. Se le da un poco. Yo rápidamente saltaba Jesús con otra. ¿Qué? Me llamo. 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 Espera, que me acerquen puestos. Espera. Me llamo. Me llamo. Me llamo a mí para preguntar a mí, para preguntar a mí. Me llamo a mí y es que hay conmigo. ¿O de Mordor cantaba sin burlo? Hoy 13 grados a 600 metros. Bienvenidos a Mordor. Bienvenidos a mi espiales. ¿Qué quieres que te diga? Lo que tú quieras. Del calor al frío, del frío al calor y esta noche fuera. A ver, los hermanos gemelos, ¿qué dicen? Los gemelos del sur. Que hemos venido a quitarnos un poquito de la calor aquí, vamos. Que esta noche vais a parar un frasquita. Que brindamos por los encuentros estos. Por el mejor cazatornado español, tío. El monstruo, el monstruo que articulé, pero bueno, es un monstruo. El culé de Miao, te va a dar como no vengas a la próxima que te va a dar. Y al Green Say, bueno, sobre todo al Green Say. Está perdiendo muchos puntos, ¿eh? Muchos puntos. Y al Blacky, bueno, al Blacky, la tengo guardada de Salobrego. Esos son dos negativos por lo menos. Hay una serie de mis presentables por ahí de Granada. Pero ahí Grisei. Impresentables. Ese Jesúsito de... De mi vida, de un niño como yo. De tu vida. Se va a enterar. Anda, no bebas tanto blanco. Mira. Buena, buena. Mino blanco. Parece transparente incluso. Es de Vecina. No es vino blanco, que no te engañe, es un lujo gallego. Buena. Pero tranquilos que no me he agüetado blanco, si no soy azúcar. Tío, tío, y la flaca y el primero lío. Menos mal que no hay cidre aquí en Segovia, que si no... ¿Hablas tu ya? Algo de borracha de buena calidad, ¿no? Bueno, me está... Mi albertario. Quita, quita, por favor. Me tomas de dar sin croquetas, tío. Te vas a quedar sin croquetas. Bueno, pues, una vez más, estamos reunidos todos los que hacen tormentas y aficionados a la meteorología de España, y por todos ellos, y por los que no han podido venir, pero que sus ganas se han quedado en casa. Un brindis. Dí algo, Alberto. Alberto, dí algo. Yo voy a comer las croquetas, que veo que me quedaba sin heridas. Bueno, y qué... ¿Y qué mandas? ¿Y qué quieres decir? Como recuerdo a todos los que aquí asistimos y a todos nuestros compañeros aficionados a la meteorología. Que le gustan con mostaza, con mostaza. Yo es que me he pedido sus palabras. Ahí vemos lo que come Alberto, y aquí vemos a Alberto. Sí. Yo lo borro. Yo te confesino a mí, pero si yo lo puedo borrar. Bueno. Bueno, mismo que no lo ha desastruido. ¡Qué desastruido! ¡Qué desastruido! ¡Qué desastruido! Pero eso no funciona. Es que estoy habiendo ahí, cacho. ¡Guardo! Si lo has metido con el teatro también. ¡Piernalo, fíjalo! ¿Haciendo música? ¡Una noche de dormir! ¡Tenéis que cambiar ritmos! ¡Tenéis que cambiar ritmos! ¡Tenéis que cambiar ritmos! ¡Viene del bosque! ¡Qué potencia! Esto suena como la humblerad. Esta suena muchísimo. Tú verás que las de Coca-Cola no te... Estas no suenan... No suenan mal. ¡Epa! ¡Epa! ¡En dos coñones! ¡En dos coñones! Gracias.